Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Buenos días, salimos de Jalapa y vamos a ver el cruzorro para un día Vamos a ver qué se puede hacer entre el cruzorro ¿Quién sabe qué está haciendo? Aquí atrás hay un compañero de viaje, en su teléfono Miriam, ya que se puede contestar Ya llegamos a Veracruz Hay muchos horas Decía que iba a estar nublado, pero no Este es el Palacio Municipal, ¿no? Mira tú, me andas Es que primero me hace dar nueve vueltas Y luego me anda mintiendo Bueno, ahí está el Palacio Y ahorita nos vamos a ir a otro lado Ah, miren, la Plaza de la Constitución Que no les digan, que no les cuenten Hemos llegado a las famosas nieves Güero, 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 güera Pues nada, vamos por nuestra nieve ¡Cállate! Miren el señor, qué feliz se ve ¿De qué sabor quieres? ¡Mira! Gracias Voy a probar mini baby Esto es del ancha Esto es el mediano Y cuya 30 pesos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Las condiciones geográficas y climáticas han hecho que los veracruzanos luchen a diario tenazmente para mantener esta ciudad cuatro veces heroica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!